¡Hey qué tal amigos! Yo soy Medel de Blue Wave Records y el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos términos que seguramente te van a decir a algunos clientes o algún amigo productor. Estas palabras por sí solas no te dicen mucho, pero nosotros como ingenieros tenemos que saber interpretarlas y traducirlas a algo que podamos ejecutar en nuestra canción. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! ¿Cuántas veces no hemos escuchado a algún cliente o amigo decir, como que a esa batería le hace falta un poco más de punch? ¿Y qué significa esto? Bueno, pues dependerá mucho del contexto, pero en general lo que se refiere es que le hace falta tener un poco más de impacto o ataque. Esto quiere decir que la transciente inicial del sonido o la sección tenga mayor volumen. Eso también es muy común. Por lo general cuando alguien te dice que tu canción se siente muy boomy, significa que tiene mucho volumen en las frecuencias graves y medias graves, por lo que querrás controlarlas con un EQ o con un compresor. Este instrumento debería estar más presente. La voz necesita tener más presencia. Este es súper fácil. Lo único que quiere decir es que le hace falta más volumen a tu instrumento. También consideremos otra posibilidad. Tal vez el instrumento tiene mucho reverb o mucho delay y no se alcanza a entender muy bien. Entonces tal vez pueda significar que consideres poner los efectos de tiempo un poco más útiles. ¡Qué bonito suena que te digan! Este sonido suena muy cálido. O tal vez te piden que X instrumento, sonido o sección o la canción en general tenga un poco más de calidez, que sea un poco más warm. Lo que significa es que tenemos que controlar un poco más las frecuencias medias agudas y agudas y darle un poco más de presencia a las frecuencias graves. Pero eso sí, sin que llegue a sonar duro. Ahora, por el contrario de cálido o warm, existe la frase. Me gustaría que este sonido tuviera un poco más brillos. O me gustaría que la canción fuera un poco más brillosa. Esto significa que hay que darle más presencia a las frecuencias medias agudas y agudas y controlar un poco más las frecuencias graves y medias graves. Y así como estos, existen muchísimos más. Ahora sí, ya sabes lo que significan estas palabras y cómo traducirla a términos de mezcla o de producción musical sobre las que tú puedes trabajar. Si conoces a algún otro, déjalo en los comentarios, nos encantaría escucharlos. Si te gustó este video, manita arriba. Si te encantó, aprieta ese botón de suscribir. Nosotros te dejamos nuestras redes sociales en la descripción de este video. Y nos vemos en la próxima. Bye.